¿Qué es el acarreo? Bueno, acarreo ya no existe, porque el Tribunal Superior Electoral emitió en enero una disposición que no le agradó a muchos, pero era precisamente que nadie dentro del padrón se pudiera mover a otra jurisdicción. Por supuesto, vieron situaciones para algunos ciudadanos que tal vez no sean las más idóneas, pero el bien común de que no se pueda mover un ciudadano a otra jurisdicción lo logramos. Lo que ha existido en esta elección es traslado de votantes, es decir, las organizaciones políticas interesadas en trasladar a personas que tienen límites o limitaciones en su locomoción. Los partidos políticos como estrategia utilizaron sus bienes propios, vehículos, camionetas o lo que sea, y trasladan, pero no es un acarreo, porque el ciudadano, y lo más importante es que vota solo el que aparezca en el padrón electoral. ¿Cómo califican ustedes ese traslado de gente? Pues, no es lo mejor, pero también si no se traslada a las personas, también podría generarse un abstencionismo de todas esas personas. Nosotros sabemos realmente que en nuestro país su infraestructura no es de lo mejor, no todos en el área rural tienen los medios de locomoción, tienen que desplazarse grandes distancias, y entonces se aprovechan las organizaciones políticas de estas limitaciones, y yo creo que cualquier ciudadano se sube a una camioneta que lo pueda trasladar a donde está el centro de votación. Ahora, lo fundamental es que a ese ciudadano no le valga que lo trasladen cómodamente o incómodamente, sino que él proteja su voto. PubliNews, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.